¿Dónde va a ser? Así es, bueno, hay varios espacios en los que se va a realizar La Universidad de Antioquia es como el anfitrión Ah, que perfecto, ahorita vamos a hablar muchísimo más de eso Don Rafael Cardona, muy buenas tardes Muy buenas tardes Pero todavía no me adelanta invitado musical No se preocupe, que eso va a ser una sorpresita ¿Puedo adelantar una cosita? Claro, claro, cuénteme Es en vivo, aquí está Ay, 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 aquí está Con nosotros, vive Muy bien, perfecto Vamos por este ladito, Andrea Caro, muy buenas tardes Buenas tardes En Casas de la Cultura Pues les cuento que tendremos Caldas, una galería Más adelantico les cuento porque es una actividad bien, pero bien activa Y valga la redundancia En la Casa de la Cultura de Envigado tendremos música viva en la sede Por las Casas de la Cultura de Medellín, música folclórica, mi país vivo Esta va a estar sabrosa, les cuento que va a estar sabrosa Y ya está